Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront, vamos a ver que tal se nos da hoy, en este nuevo mapa que es el asalto 8080, bien, y vamos a iniciar muy dentro de muy poco, vamos a ver, me gusta lo que dice, vale, vamos a iniciar, y tengo un muy mal presentimiento sobre esto, que lo sepáis, así, bueno, vamos a ver que tal, porque tal se nos da hoy, recordad que, ¿Vader está allá? Quítalo, ah no, sí, sí, no puede ser, bueno, vamos a ver que tal se nos da, con este super rifle, es de aquí arriba, no se ve bien, pero hay que pelear, blanco del alaí fijado. Me ha bajado muchísimo la vida, desgraciado. Muchísimo. Vale, se ha recuperado. Los soldados de asalto han interrumpido la señal de fijación, nuestros bombateros necesitan esa baliza operativa. Mátalo. ¿Ya estaba listo? Ya estaba listo. Uh, qué pena. Vale. Me gustaría matar un, unos cinco, me gustaría matar como mínimo. A ver si se me da, por ahora llevamos cero, aunque he ayudado, pero, pero llevamos cero. Yo pensé que había visto pasar alguno por ahí. Hay un blaster, vamos a ponerlo aquí, rápido. No, no puedo. Vale. ¿Por qué entonces? Oh. Ir a compañero. Y vamos a tratar de ponerlo... Aquí. Soldados de asalto en la zona. Aquí. Ok. Uh. Está dentro, ¿eh? Hemos activado la estación de enlace. Bien hecho. Interiales delante. Oh. Futurna es ilusión. Vale. Han lanzado un ataque orbital. Uh, ataque orbital. Vamos muy mal, señores. Hoy vamos fatal. Fatal. Pensé que había uno ahí abajo, pero no. ¿Dónde? Los bomberos se lanzan al ataque. Aquí llegué a los bomberos. Este mapa es difícil, ¿no? Bueno, el mapa. ¿Es que juego mal? Fíjate. No. El AT-AT es vulnerable ahora. Que limita por él. ¿Lo hemos matado? ¿Sí, no? 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 ¿Qué puntos tengo? ¿Puntos tengo poquitos? 175. No tengo nada. El AT-AT está desprotegido. Concentrad todo el fuego en él. ¡Aquí! 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 ¡Ah, no puedo volar! ¡Bader ha muerto! ¡Bien! ¡Asqueroso! Ok. Ya, bateé a otro. No estaba bueno. ¿Quién se me dio? ¡Hala ahí! Objetivo fijado. ¡Oh! ¡Tenemos una baja! ¡Aquí! A ver... ¡Han cortado el enlace! ¡Secuencia de fijación desconectada! ¡Oh! ¿Se tiró? ¿Dónde están? Bueno, los mataron. Bien, bien, bien. Bueno, he subido puntitos y he matado dos. Yo quiero matar cinco. Esa es mi meta. A ver si se puede. Los espías nos informan de que el cazarrecompensas Boba Fett está cerca. ¡Uf! Dios. ¿Cómo puede ser tan cruel si no lo he hecho nada malo? ¡Uf! Este tío... Que bien juega, ¿no? Hay uno que lleva 70 muertos ya. De ellos. Voy a coger eso. A ver si puedo. A ver si puedo. Sí. Sí puedo. ¡Oh! Pero mira, me llevé el... El redondito este. Que es un... ¡Oh! Tiene que ver. No tengo que arrestarlo. ¡Ey! Han cortado el enlace. Hay que reactivarlo. Vamos, dale. Bueno, ayuré. Es importante. Yo quiero llegar a cinco muertes. Bien. Bien, Alex. Bien. Llevamos tres, creo, ¿no? Sí. ¡Ey! No, no, no. Bien, no. Estás. Vamos a ver arriba del árbol. Puede estar. Estación de enlace activada. Mantenedla. Arriba del árbol. O del otro. Ahí están. Vaya del árbol. Se fueron, seguramente. Corre, 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 corre. ¿Dónde está? La ira ha avistado al caminante. Uy. Uh, me mató. Otro me mató. ¿Habyes? 106 lleva ya el tío. ¿Con cuánto va a terminar? ¡Vamos! me falta uno para llegar a mi meta de 5 no, no pude pero mira, 1400 puntos el AT-AT está desprotegido bueno, un daño que le hemos hecho batería ahí a ver, no es ni para el árbol a ver si llegamos a 1500 puntitos estuve a punto de matarlo estuve a punto de matarlo no, 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 no los soldados de asalto han desactivado el enlace, tenemos que reactivarlo para los alas SIG los imperiales cuentan con apoyo, un cazarrecompensas llamado Dengar, está bien armado y es extremadamente peligroso estación de enlace conectada, viene, y ahora defendedla oh, mirame este las guerras imperiales han cortado la señal del enlace, necesitamos que funcione vamos bueno, o sea, pasé de los 1500 puntos que creo que yo quería y 5 muertos luego me pongo una mejor meta más competitiva más competitiva bien ok ah, qué pena ¿se hombre salió? bueno, tengo 6 y el otro tiene 146 dios mío, nada que ver conmigo nada que ver conmigo blanco del ala ahí fijado tiene eso sin querer me equivoqué ese fue el que me mató antes ah, ese es el que lleva 162 dios mío ¿qué es ese? se debe estar haciendo trampas o algo esta morada oh, mira eso esto es está trampeado desde lejos y nadie lo mata si no me está gustando enlace desconectado volved a conectarlo lo necesitamos para nuestros alas y hemos activado una estación de enlace preparaos para el ataque enemigo vamos y a el hit es en el de verdad, no puede ser normal no es normal bien hecho, hemos activado el enlace uff, mira ese uff que me salió voy para allá voy para allá porque se están metidos aquí, mira que están disparando, ese es este carajo haciendo trampa casi seguro bombardeo, objetivo fijado bien, adiós para darnos un pollo, toma no vengas desgraciado, 8 bien 8, mira yo quise una meta de 5 se está terminando el juego y lo más seguro es que hemos perdido la señal del enlace, reactivadla no, no, no enlace activado, cuidado con el contraataque imperial enemigos avistados pensé que era uno de los míos el caminante está sin escudos ok, vamos ¿dónde está? tenemos que hacer algo con ese AT-AT está a punto de disparar contra el transporte vamos vamos 29 no termino termino señores termino pero mi meta que era 5 llegué a 8 vamos a intentar llegar a 10 la próxima bueno este es el mapa que vamos a jugar ya lo hemos hecho antes así es vale vamos ese droide está en manos del imperio recuperarlo vamos a intentar llegar a a 5 oh difícil 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 porque me quedé parado ahí no tenía donde mover mi izquierda a la derecha difícil ¿segura? ¿segura? bien me han dejado ciego pensé que era un problema de mi ordenador es que me han dejado ciego droide recuperado pero esto está lejos de acabar vale alejad a las fuerzas enemigas de los droides ya son nuestros de momento no hayan matado a ninguno y me están matando a mí ¿quién? ¿tú? bien ¿qué? ¿qué imperio allí? ¿se puede? hemos capturado un droide seguid así ahí está uno cuidado que ahí está uno vamos por aquí a ver si le podemos dar míralo ok hemos ayudado algo ahora míralo la torre me mató pero llevo a uno quiero cinco vamos a ver si podemos en este caso que no hayan tramposos me parece un trampa me parece demasiado si vosotros os ha tocado me lo decís me ha ayudado me ha ayudado mira 1600 puntos yo quisiera llegar a 5000 un número factible en el droide reagrupaos y tomad el control soldados de asalto adelante ya casi hemos ganado proteger los droides a ver ¿quién está aquí? enemigos avistados recuperad el droide moveos tenemos los droides acabemos con esto controlamos todos los droides protegendos me parece uno por detrás pensé que mi compañero me estaba cubriendo pero no mira voy de último en mi equipo victoria pero solo maté uno no llegué ni 5000 no puede ser bueno esta vez no se ha cumplido la primera sí lo sobrepasé y bueno voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado algunas veces se gana otras veces se pierde esta vez ganamos pero yo quedé de último así que voy a ver si sigo practicando nos vemos en el próximo gameplay gracias por estar ahí gracias por tu tiempo y hasta la próxima chao gente que te ha gustado cuando te ha gustado y hasta la próxima chau Gracias.